La invitación que quiero hacerles el día de hoy es que este fin de semana y durante las celebraciones hagamos una reflexión y realmente logremos una celebración que nos permita disminuir estas cifras de violencia tanto fatales como no fatales que presenta Colombia. Para ello, los estoy invitando a cada uno de ustedes para que se una de la campaña que estamos lanzando en la cual, y mediante el uso del hashtag numeral El Día del Amor Yo, ustedes hagan un compromiso para esta celebración. Yo, en este día, me comprometo El Día del Amor Yo a actuar con respeto, con responsabilidad y con tolerancia durante este fin de semana.